Llamamos al tiempo argentino, llamamos a Página 12. La idea era, somos periodistas, queremos preguntar. O sea, era simplemente eso. Queremos ejercer nuestra profesión. Era algo difícil, ¿cómo te opones a eso? Es muy difícil, vos como periodista querés hacer tu laburo. O sea, ¿cómo oponerte a ese pedido? A mí me parecía que era mucho más fácil de lo que fue. Vos conocés este medio, igual que yo. Los dos ya somos viejos. Mucha bataclana, somos, somos muchas. Es más fácil juntar 100 vedettes que juntar 100 periodistas. Y yo he laburado en el Maipo. Mucho más fácil. Las vedettes, hay menos puterío en el Maipo que en una redacción. Juntar 100 periodistas es una tarea absolutamente titánica. Todos nos odiamos, todos nos peleamos. Todos empiezan, si viene tal yo no voy, si viene tal otro. Es que yo les trataba de decir, yo no fui el único que convocó, había mucha gente porque era complicado llamar a tantos. Le digo, esa es la idea. Es que vos vengas con alguien con quien no estarías. Yo no estaba de acuerdo con los 100 que estaban ahí. Por supuesto. No me bancaba a varios de los que estaban ahí. Pero eso no quiere decir que no los llevara. ¿Me entendés? Bueno. Hubo una respuesta muy rara de parte de la gente vinculada al aparato de propaganda con respecto al tema que debemos preguntar. Porque es muy difícil. ¿Cómo hacen otros periodistas para decir que no quieren preguntar? Es como decir, estás negando lo que sos. Bueno, sin embargo, muchos dijeron, viste, que no les parece, que no sé qué, que no era momento, que bla, bla, bla. Bueno, en ese contexto, lo de Reinaldo, a mí me sonó como una respuesta al que queremos preguntar, que en algún momento fue descuidada. Porque es obvio que todos queremos también preguntarle al Poder Económico, y al Político, y al Social, y al Educativo, y a cualquier otro. Porque nuestro laburo es preguntarle al Poder. Y la idea es que el Poder tiene la obligación, no es una concesión, tiene la obligación de responder. Por supuesto. Están ahí porque los pusimos nosotros ahí. Entonces, nos tienen que contestar. No es una cosa de, qué simpático soy, te voy a contestar. Claro. Yo no me quiero pelear con Reinaldo. Reinaldo es el tipo que yo quiero. Yo conozco a Reinaldo desde que empezó a trabajar en Buenos Aires. Claro, claro. Él trabajó con nosotros toda la vida. Cuando él dice, hay que preguntarle al Poder Económico, pensando en todos estos supuestos, yo digo, y está diciéndonos que no alcanza con preguntar al Poder Político. Entonces yo digo, bueno, Reinaldo, entonces, ya que estás, preguntar a Electroingeniería, estuviste en Radio del Plata, o a Spolsky, estás en Vorterix, o a Telefónica, estás en Telefé. Claro, claro. Y bueno, y ahí fue cuando toda la cosa se entró a confundir. Yo no lo quiero seguir, me parece que está todo bien, nada. No me parece que Reinaldo sea un tipo con el cual yo me tenga que pelear. No, por supuesto. Lo que sí me parece es que vos no podés decir eso si vos no haces lo mismo. Hoy Reinaldo contestó que a él lo echaron por preguntar, y eso es cierto. Es más, me consta al punto que yo lo llevé a mi programa cuando a él lo echaron. Él contó en DDT que lo habían echado. Aquí también. Y acá también. Bueno, estuvo en varios programas del Canal 26 en aquel momento. Él dice, yo ya pregunté, o sea, yo pregunto. No, no es yo pregunto, vos preguntaste. Hay que ver si preguntás ahora, pero no importa. Digo, para mí es una discusión superada. Lo que me parece importante es que no se pierda de vista que todavía el gobierno en distintas áreas sigue sin responder. Que no es cuestión de que la Presidenta llegue a las áreas periodistas de Casa de Gobierno, haga tres chistes sobre Angola y se vaya. No es eso de lo que estamos hablando. Mirá, ayer me pasó una cosa increíble que muestra mucho la mentalidad con respecto al tema de las preguntas. En la radio, yo estoy en Radio Mitra en el mediodía. Sí, sí, lo padecemos, lo padecemos nosotros. Claro, usted está en el continente. ¿Sabes cómo lo sabemos, no? Y en un momento con el tema del dólar dijimos, bueno, llamemos a la AFIP. Una cosa, es ABC lo que voy a decir. Que la AFIP diga de qué manera se regula. O sea, no es tan complicado. No, no, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son? Vos decime, podés, no podés, podés 50, no podés 50. Bueno, vos sabés qué respondió la AFIP, que es increíble. La AFIP dijo, nosotros no vamos a salir a hablar. Lo que vamos a hacer es, vamos a difundir un cuestionario hecho por nosotros. O sea, ellos se van a preguntar a sí mismos. Y se van a responder a sí mismos, encarnando lo que ellos suponen que son nuestras preguntas. Estamos todos locos. Increíble, increíble. ¿Vos me entendés? Es un autorreportaje. Se van a hacer un autorreportaje y van a contestar. Ahora parece que el viernes llegará y va a dar una conferencia de prensa, porque va a anunciar el costo de vida o no sé qué. Y de paso que anuncian eso, a lo mejor habla. Pero no se puede laburar así. Es realmente terrible. Y vos dijiste en esa respuesta, Reinaldo, que vos le ibas a preguntar a Clarín. Bueno, yo te invito. ¿Qué le preguntarías? No sé para qué hablo. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, a Mañeto? Digo, ¿por qué hay muchas críticas que existen? Mira, hay mil cosas para preguntar, hay mil cosas para preguntar a Mañeto. Por ejemplo, vinculada a Papel Prensa o el tema de los hijos de Ernestina y Renobles, que hay mucha novedad. Lo de los hijos de Ernestina, yo creo que ya está más que probado que era mentira. Claro. En realidad yo creo que... Yo recuerdo que una vez dijiste vos una cosa brutal, que contaste que te había pasado que a los técnicos, a los que tiraban los cables... Ahí, sinceramente, falta... Yo no sé si es una autocrítica, pero por lo menos un reconocimiento del gobierno al que se equivocaron. O sea, es así la vida. Yo entiendo que todo el mundo se puede equivocar. Supongamos que se equivocaron de buena fe. Pero está claro que se equivocaron. Y nadie dijo nada más. Los organismos de derecho humano tampoco. No, no, por eso digo, bueno, nadie dijo, ¿no? Y me parece una barbaridad eso. Sobre lo de Papel Prensa, yo he escrito en un libro de historia de Argentina, en la historia de Papel Prensa, y yo estoy seguro que Papel Prensa fue usado por la dictadura para tener Prensa a favor, no tengo duda. Pero aparte, yo he sido víctima de Papel Prensa. O sea, yo fui editor y he comprado Papel, y yo compraba Papel al doble de lo que lo compraba Clarín. Y he puteado contra Clarín, años, igual que Ramos y que otros editores, porque cuando nosotros llamamos a Papel Prensa no nos vendían. Ahora, yo esto, incluso más, hice una cosa una vez, me pidieron una columna en Clarín, y yo escribí sobre Papel Prensa en Clarín, porque quería ver si lo publicaban o no, y lo publicaron. Si querés, era una especie de prueba personal, de ver si te la bancás, se la bancaron. Yo creo esto, está mal que Papel Prensa exista como tal, pero lo que está peor es que el papel sea del Estado. Porque si el Estado no es capaz de distribuir la publicidad, imagínate, el mismo Estado, que a Spolski le da cientos de millones, y a los otros diarios nada, ¿cómo va a distribuir el papel? A la Nación le va a dar cinco páginas, y a Spolski le va a dar diez toneladas. Yo no confío en este Estado para distribuir el papel. Para mí lo lógico sería que la industria formara parte de Papel Prensa. Entonces, abran Papel Prensa a los diarios, que los diarios, en la proporción que puedan, formen parte y tomen decisiones, y tengan acciones con el mismo nivel de voto, no es que haya de primera y de segunda, y que el papel Prensa sea de la industria gráfica. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahora, que el papel sea del Estado, estoy en contra. Estoy en contra. ¿Qué le preguntaría a Mañeto? Le preguntaría por qué se peleó con el gobierno. ¿Cuál es el motivo donde dejan de ser aliados y se transforman en... Porque de hecho fueron aliados, hasta el último decreto de Néstor en vida, no en vida, sino como presidente, sí, bueno, el último decreto de Néstor en vida, que fuera fusión multicanal cablevisión, y después se pelearon. Y ahí yo tengo, como todos, como tendrás vos, como tenemos todos, distintas versiones de la pelea. Me interesaría escuchar la de ellos porque nunca la escuché. Es realmente...